Hemos querido contactar contigo nuestro experto de cabecera sobre Rusia. Básicamente, Jesús, para saber cómo interpretas lo que ha pasado. Bueno, desgraciadamente nos movemos todavía en una niebla, puesto que lo único que conocemos es que Prigozhin estaba, es un hombre, en la lista de pasajeros, pero a partir de ahí la única fuente de información que hemos obtenido hasta ahora es rusa y, por lo tanto, es imposible evitar rocambolescas interpretaciones sobre cualquier posibilidad, incluso la de que todo esto sea un trampantojo que esconda otras cosas. En la medida en la que se confirme que Prigozhin efectivamente ha sido eliminado, estaríamos en una secuencia, desgraciadamente ya muy habitual por parte del régimen ruso, que sería ir eliminando a críticos, a disidentes, y en este caso Prigozhin lo ha sido de manera muy significativa, puesto que efectivamente hace hoy dos meses veíamos ese convoy que se dirigía hacia Moscú, liderado, comandado, precisamente por Dimitri Utkin, que también se supone que ha muerto en este accidente o en este ataque contra el avión, que era el que había creado, de hecho, el grupo Wagner en su día, en el año 2013, y que luego se alió con el propio Prigozhin para llegar hasta el grupo que conocemos hoy en día, esa multinacional de la violencia y también de la economía sumergida. Por lo tanto, estaríamos ante la venganza de Putin una vez que ha podido más o menos manejar la situación para controlar por un lado a un grupo Wagner que sigue necesitando, pero por otro lado eliminar a quien se ha atrevido a retar su poder. De repente hay gente que se ha quedado un poquito perdida, Jesús, porque decía, pero Prigozhin no estaba exiliado en Bielorrusia. Bueno, realmente Prigozhin lo hemos visto en estos últimos dos meses en muchos sitios. Ha estado efectivamente en Bielorrusia, pero recordemos que también estuvo unos días después del motín, estuvo incluso con el propio Putin y otros mandos de Wagner en el Kremlin, reuniéndose con ellos, lo que escenificó de algún modo que se había llegado a algún tipo de entendimiento entre unos y otros. Y más recientemente todavía nos hemos encontrado con un vídeo del propio Prigozhin desde África. No sabemos en qué lugar exactamente, pero un Prigozhin que declaraba que Wagner era un elemento fundamental para hacer más libre a todo el continente africano. Recordemos que Wagner está muy presente en escenarios bélicos, lo ha estado en Siria, ha estado en Libia, está también en República Centroafricana actualmente, está ya en Malí y también en Níger, en lugares donde vemos como Rusia, aprovechando los errores occidentales, fundamentalmente de Francia durante muchos años, ha ido encontrando un hueco para ganar influencia. Y es desde ese punto de vista desde el que tenemos que entender que efectivamente Putin necesita un elemento mercenario como el que representa Wagner y cabe entender que ahora sin Prigozhin al frente y sin Utkin al frente, lo que puede ocurrir es que Wagner se acabe disgregando para alimentar otros grupos mercenarios que ya están apareciendo. No pensemos que Wagner era el único instrumento que manejaba el Kremlin. Por lo tanto, desde ese punto de vista, Prigozhin ha ido escalando para llegar a su punto máximo de poder, como empresario, también como hombre de armas, de violencia, y que en este momento ya molestaba, ya creaba muchos más problemas de los que podía resolver, y de ahí podemos imaginar que haya sido en un momento determinado Putin quien haya decidido su eliminación. Insisto, ha descabezado de un solo golpe, si se confirma lo que hemos escuchado hasta ahora, a toda la cabeza dirigente del grupo Wagner, pero a partir de ahí sigue necesitando ese tipo de instrumentos, aunque sea con otros nombres. Jesús, gracias. Un abrazo. Encantado. Buenos días.